Blush es un emotivo corto animado que hace parte del catálogo de la plataforma digital de contenidos audiovisuales Apple TV Plus. La producción original de Apple Films sigue a un astronauta horticultor cuya nave choca contra un planeta chiriquitico desolado. Una misteriosa visitante llega de pronto y juntos construyen una muy linda historia de amor. Esta es la ópera prima del animador filipino Joey Mateo. Blush es un tributo a su esposa Marianne quien falleció a causa de un cáncer. El corto habla del amor y de todo lo que con él florece. Hace unos días Joe y yo hablamos de manera virtual. Vean esto. Hola Joe, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Yo no sabes cuán conmovido estoy con tu película. Es un trabajo de amor y pienso que ese sentimiento es más grande que cualquier otra cosa acerca de ella. Quiero saber cuán difícil y cuán complicado fue contar tu historia de tantos años en unos pocos minutos. Sí, bueno, hay un desafío allí también cuando no hay diálogos. Me encantan los cortometrajes y este formato y lo puros que son y la narración visual en general. Y bueno, para mí, ¿sabes? Los mejores ejemplos de narraciones visuales similares están en la forma de cortometrajes. Para mí son más memorables, de alguna manera. Así que es por eso, a la hora de contar la historia, que quise enfocarme en eso y simplemente aceptar los desafíos de hacerlo. Lo que especialmente llamó mi atención es que de un lado está el concepto de lo que quieres hacer y del otro la historia con tu esposa, ¿verdad? Entonces, me imagino que muchos recuerdos llegan a tu mente y tienes que hacer como una negociación interna acerca de una opción que te pudo llevar a una serie completamente diferente, algo que habría sido muy largo. Pero no, es tan eficaz como llegas al punto y nos haces sentir lo que tú sentiste. ¿Cómo fue para ti transmitirnos eso? Sí, fue muy terapéutico, ¿sabes? Y como con mucha catarsis, así sucedió. Tuve la fortuna de tener esto, estuvo bien para mí. Y ser sensibles con el equipo de Skydance. Y creo que eso fue muy importante, el hecho de haber podido tener ese lugar seguro al hacer este corto. Porque, claro, al hablar acerca de las partes desafiantes, para ser específico, una de ellas fue el hecho de tener que abordar ese momento cuando ella muere. Porque yo, personalmente, tuve un momento difícil. Tuve que recordar. Y ahí es cuando se emite la secuencia. Eso es correcto para los animadores. Tienes que decirles la importancia de eso y su significado y todo esto. Tuve que volver a ese momento, regresar allí cuando yo, ¿sabes? Cuando yo la perdí. Pero, bueno, entonces, claro, me derrumbé y luego miré la pantalla. Y tienes todo esto, a todas estas personas que sentían conmigo. Su apoyo fue, ¿sabes? Su apoyo fue increíble. Lo estaba pasando mal. Es difícil describir ese sentimiento. Pero realmente fue muy especial tener esa conexión. Yo simplemente compartí esta historia muy personal con alguien. Y, claro, fue muy terapéutico. Creo que esa es la mejor forma en la que puedo describirlo. Debo decirte que cada uno de nosotros, quienes hemos visto el film y quienes lo verán, estamos ahí, contigo. Por esos minutos a tu lado. Leí algo acerca de un ataque de pánico que se convirtió en la inspiración central para el corto. Un ataque de pánico que sufriste cuando estabas en el proceso del duelo. Háblame de eso. Sí, esa noche, después de que perdí a Marty, no podía respirar y no sabía nada sobre los ataques de pánico. Había escuchado sobre eso todo el tiempo. Pero esa fue mi primera vez experimentándolo. Y es como la cosa más aterradora, ¿sabes? Te preguntas, ¿cómo voy yo a superar esto? No puedo respirar, voy a morir. Algo así, pero tuve que llamar a mi amigo, ¿sabes? Que es doctor y me dijo, Joe, has tenido un ataque de pánico y me quedé atascado a eso. Tuve la fortuna de durante ese tiempo haber tenido a mis hijos conmigo. Y ellos, claro, me ayudaron a pasar por eso, pero durante el proceso, luego de perder a Marty Ann, tuve que lidiar para regresar al trabajo. Y luego volver a ese momento específico. Así que pensé, ¿cómo puedo contar eso? ¿Cómo puedo crear una historia al respecto? Y entonces, sí, fue muy terapéutico para mí trabajar en la historia y darle forma, mirar hacia atrás, ¿sabes? Y pensar en los grandes momentos que pasamos. Joe, es fenomenal cómo, bueno, durante toda la vida oímos frases que se consideran románticas, ¿verdad? Algunas veces decimos con corazón frío que son cursi. Tú encontraste un modo de tomar esas frases y transformarlas en algo que no es cursi, para nada. Sino en algo absolutamente poderoso. Una de ellas es, por supuesto, él o ella es el aire que respiro. Y la otra es, esa persona es de otro mundo. Estas frases, estos conceptos de lo que significa amar a alguien está expresado aquí. Así que tu pieza se hace universal. Es algo que puede verse en cualquier lugar del planeta y ser entendida a la perfección. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Oh, la forma en la que lo reconoces y todo lo que acabas de decir, por Dios, es tan reconfortante, Alfonso. Soy una persona muy cursi en general, así que... Al tú decirlo significa todo. Y no deberíamos tenerle miedo a usar términos cursi, ¿sabes? Especialmente en este momento, en estos tiempos. ¿Sabes? Es bueno encontrar caminos creativos para expresarlo. Solo es ir a las palabras cursi. Lo veo genuino porque viene del corazón. Creo que se siente real incluso si es cursi, ¿sabes? Quiero hablar de la técnica que usaste. En mi mente, en cierto punto, regresé a los setentas cuando había unas caricaturas llamadas Amor Es. En donde veíamos distintos modos de amor entre una pareja. Esa pareja tenía rasgos infantiles, sus cuerpos redondeados. Y veo esto en tu animación. Hay algo con la edad que no está definido o algo con el cuerpo que no está definido. ¿Cómo se estableció eso? Bueno, vino de un colega. Simplemente sucedió de una forma natural por el entorno de la película. Y para mí, ¿sabes? Quería asegurarme de que los personajes encajaran en ese diminuto planeta. Y todo, absolutamente cada elemento en la película, a pesar de que son realistas, como por ejemplo las suculentas y todo. Es algo diseñado para que encajara con la proporción del planeta pequeño y los personajes. Así que, de ahí es de donde viene la decisión sobre los personajes. Yo puedo dibujar personajes bonitos de alguna forma. Así que, fue fácil para mí el tema del diseño. Bueno, para terminar esta entrevista, debo decirte algo que entendí con el film. Y es acerca de esas plantas que están tapadas. De pronto quedan al descubierto, gracias a esa persona que aparece en nuestras vidas. Y entonces, florecemos debido a esa presencia. Eso fue realmente poderoso. Quiero agradecerte por esta pieza de arte y espero que se convierta y sea todo lo que debe ser. Oh, muchísimas gracias, Alfonso. Me estás poniendo la piel de gallina. Estoy muy conmovido. Muchas gracias. Cuídate. Y espero hablar pronto contigo. Claro que sí.